¡Gracias! 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 Pensamos, hermanos, que el Señor con nosotros no es paz, pero Él siempre está a nuestro lado, que conoce tu necesidad. Él sabe que estará cansado, que confianza te hará descansar. Y si enfermas en medio a tu Padre, anda y cree que te desanarás. Porque Él es, aunque hay dos hombres, alabando su nombre. No le siente, a tu lado está. Y su vento es tu corazón, nunca lo olvides. Porque Él es, aunque hay dos hombres, alabando su nombre. No le siente, a tu lado está. Y su vento es tu corazón, nunca lo olvides. Anda y limpia, porque Él te desanar. Porque Él es, aunque hay dos hombres, alabando su nombre. Porque Él es, aunque hay dos hombres, alabando su nombre. Porque Él es, aunque hay dos hombres, alabando su nombre. Y su vento es tu corazón, nunca lo olvides. Y su vento es tu corazón, nunca lo olvides. Y su viento es tu corazón, nunca lo olvides, crowded, notificaciones. El viento es, aunque hay tres horas. Gracias.